Hola chicos, hoy vamos a trabajar con unas medidas de masa que utilizamos habitualmente mucho en nuestra vida diaria, sobre todo cada vez que vamos a hacer la compra. Por ejemplo, en la sesión anterior, en los contenidos anteriores, en las páginas anteriores del libro, estuvimos viendo que un kilogramo, vale, equivalía a mil gramos. Es decir, yo en un kilogramo tengo mil gramos. Esto, si lo trasladamos a la tablita, lo vemos claramente. Tengo un kilogramo y tengo que llegar hasta la unidad de medida de los gramos que la tengo aquí, hasta llegar ahí como completo con ceros, dos y tres ceros. Ya he llegado hasta donde yo quería, que era hasta los gramos, vale, entonces veo que un kilogramo equivale a mil gramos. Ahora bien, cuando yo tengo un kilogramo, vale, un kilogramo expresado en gramos son mil gramos, vale, si yo ya aparto de que un kilogramo son mil gramos, la mitad de mil gramos sería quinientos, sería lo mismo que dividir mil entre dos. Luego ya sé que la mitad de mil gramos son quinientos gramos, vale, pues quinientos gramos son un medio kilo. Es coger este kilo, es decir, la mitad, el medio kilo, vale, entonces con dos medio kilos, vale, si yo tengo dos pesitas, cada una de ellas es de medio kilo, las dos las junto, es lo mismo que un kilogramo. Es decir, yo tengo una pesita de quinientos gramos y otra pesita de otros quinientos gramos. Si yo las junto, vale, yo las junto, las dos las pongo en un mismo, las pongo en una misma, en un mismo lado, en un mismo lado, las junto, las sumo, cero más cero, cero más cero, cero más cero, cero, cinco más cinco, diez, ¿lo veis? Mil gramos. ¿Vale? Por eso decimos que dos medio kilos es lo mismo que un kilogramo. Y esto nos sirve, pues por ejemplo, cuando os digo, por ejemplo, cuando vais a comprar, si yo quiero comprar naranjas, pero no me quiero llevar el kilo entero, me quiero llevar la mitad, solemos hablar así, quiero medio kilo de naranjas o quiero un kilo de naranjas. No solemos decir, quiero quinientos gramos de naranjas. No está mal, es lo mismo, quinientos gramos que medio kilo, pero utilizamos más la medida del medio kilo. Y también una pesita de un kilogramo, ¿vale? Sigo teniendo, ahora vamos a ver el ejemplo, aquí hemos visto una pesa de un kilogramo a cuántos medio kilos equivale. Pues ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, cogemos una pesa de un kilogramo, que acordaros que son mil gramos o equivale a mil gramos, en un kilogramo yo lo puedo intercambiar, lo puedo canjear o cambiar, un kilogramo también equivale a un, dos, tres y cuatro cuartos de kilo, ¿vale? En cada cuarto de kilo, cada una de estas pesitas que pesa un cuarto de kilo, un cuarto de kilo es lo mismo que doscientos cincuenta gramos, ¿vale? Otro cuarto de kilo son otros doscientos cincuenta gramos, otro cuarto de kilo son otros doscientos cincuenta gramos, ¿vale? Entonces, si yo tengo aquí cuatro cuartos de kilo, o sea, tengo doscientos cincuenta más doscientos cincuenta más doscientos cincuenta más doscientos cincuenta, si yo los junto, si yo sumo todo esto, ¿vale? cero, 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 cinco, diez, quince, veinte, me llevo dos, dos, cuatro, seis, ocho y dos, que me llevo diez, tengo mil gramos, ¿lo veis? Un cuatro, con cuatro pesas de cuarto, tengo lo mismo, me pesan lo mismo que un kilo, ¿vale? El que tengo un kilo y cuarto, pues es como si tuviera un kilo y doscientos cincuenta gramos, ¿vale? Ya sabemos que cada cuarto equivale a doscientos cincuenta gramos, ¿por qué? Pues porque muchas de las cosas que compramos no siempre va todo en kilos, de hecho hay muchas cosas, por ejemplo, a lo mejor los paquetitos del jamón de York, pues son en gramos, ¿vale? Aquí os he puesto distintas pesas, vamos a hacer como dos ejemplos, ¿vale? El de arriba y el de abajo, me dan distintas pesas y tengo que ver, si yo cojo todas estas pesas, cuántos kilos tengo aquí, a cuánto equivale en cuanto a peso esto, pues entonces mirad, ¿cómo hago? Vamos a ver, si yo he visto que cada una de estas pesas negras es un kilo, pues aquí tengo un kilo y aquí tengo otro. Ahora resulta que no me dan, si todas me las dieran así, es muy sencillo, que me dan cuatro pesas de un kilo, pues cuatro kilos, que me dan cinco pesas de un kilo, pues cinco kilos, pero me van a ir dando pesas de kilo con pesas de medio y con pesas de cuarto, para que yo vaya viendo grupitos que puedo hacer para llegar al kilo. En este caso, tengo una, dos, tres y cuatro pesas de cuarto de kilo cada una. Yo ya he visto que con cuatro cuartos de kilo es lo mismo que tener un kilo. Entonces, yo voy haciendo grupitos de cuartos de cuatro en cuatro, como aquí, que justo tengo cuatro, un, dos, tres y cuatro, bueno, pues con estos cuatro cuartos de kilo, tengo otro kilo. Así que ya de momento tengo uno y uno, dos y uno, tres. Tres kilos y una pesita de medio kilo. Es decir, yo aquí arriba tengo tres kilos y medio, o también es lo mismo que decir que tengo tres kilos y este medio, ¿cuántos gramos son? Quinientos, tres kilos, quinientos grados. ¿Vale? Vamos a ver aquí. Aquí tengo una pesa ya de un kilo. Ahora me dan pesas de medio kilo. Acordaros, cada pesa de medio kilo, cada pesa de quinientos gramos, ¿vale? Cada medio kilo son quinientos gramos. Cada vez que yo tengo dos, tengo un kilo, porque tengo quinientos más quinientos gramos, quinientos más quinientos, mil, mil gramos es un kilo. Pues voy haciendo grupitos. ¿Que me dan pesas de medio kilo? Voy haciendo grupitos de dos en dos, porque cada dos forma un kilo. ¿Que me dan pesas de cuarto? Los grupos que voy haciendo son de cuatro en cuatro, porque cuatro me hacen un kilo. ¿Vale? Entonces, aquí cojo estas dos y aquí tengo un kilo. Ahora las que me dan son de cuarto. Pues acordaros, con cuatro pesitas de cuarto, tengo un kilo. Pues vamos haciendo grupitos ahora de cuatro en cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Resulta que aquí tengo otro kilo. Y aquí solamente tengo dos pesitas de cuarto de kilo. Pero fijaros, con dos pesitas de cuarto de kilo, ¿vale? Si yo tengo aquí doscientos cincuenta gramos y doscientos cincuenta, doscientos cincuenta más doscientos cincuenta son quinientos. Yo estas, estas dos pesitas de cuarto de kilo, las podría cambiar por una roja. Por una roja de medio kilo, ¿vale? De medio kilo o de quinientos gramos. Entonces, vamos a ver ahora aquí qué es lo que tengo en total. Tengo un kilo. Estas que me han formado otro kilo, dos. Estas que me han formado otro kilo, tres. Tengo tres kilos y medio o... A ver, chicos, podéis expresarlo de varias maneras. Podéis decir que tenéis tres kilos y dos cuartos. Podéis expresarlo diciendo que tenéis tres kilos y medio porque hemos visto que hemos, con estas dos, con estas de dos cincuenta más dos cincuenta, hemos conseguido una de quinientos gramos y quinientos gramos es un medio kilo. Entonces, podemos decir que tenemos tres kilos y medio o que tenemos tres kilos y quinientos gramos. Pero, ¿cómo lo expreso? Y si pongo tres kilos, dos cuartos está bien, sí. Si pongo que son tres kilos y medio lo que tengo está bien, sí. Si pongo que tengo tres kilos y quinientos de gramos está bien, sí. Al final, el peso es el mismo expresado de distinta manera, ¿vale? Bueno, espero que os haya quedado claro esto de las equivalencias de los cuartos y de los medio kilos. Y recordad, un kilo equivale, lo formamos con dos medios kilos y un kilo lo formamos con cuatro cuartos de kilo. Y que un medio kilo, que cada medio kilo son quinientos gramos y que cada cuarto de kilo son doscientos cincuenta gramos. Y que no se nos olvide que un kilo son mil gramos. Esas tres cosas son las tres cosas importantes que se os tiene que haber quedado de esta explicación hoy de los medios y de los cuartos. Venga, chicos.